Parque Fantasía se encuentra ubicado en el municipio de Cotoca a menos de 15 minutos de la plaza central. El lugar nos muestra diferentes miniaturas representativas tanto de Santa Cruz como de otros departamentos. Podemos ver la Catedral Metropolitana, el Monumento al Cristo. Y podemos ver en tradicional aljiver diferentes actividades recreativas para los más pequeños, también para los más grandes diferentes actividades. El lugar cuenta con canchas para poder jugar fútbol, parrillas que pueden ser utilizadas. Así también cuenta con piscinas para diferentes edades. El lugar es muy bonito, es al aire libre y te puedes tomar fotografías muy bonitas. Luego de pasar la tarde en el Parque Fantasía, es imprescindible que vuelvas a la plaza central. Y si gustas, puedes acercarte para el mercado municipal de Cotoca a degustar una arepa o un sonso con su tradicional chocolate caliente. Y disfrutar del atardecer en Cotoca.